Nichols TV Joyería y Relojería www.nichols.es Hola de nuevo amigos, soy Daniel Nichols de Nichols TV Joyería y Relojería y hoy estoy aquí para presentaros este relojazo el Baume Messier Clifton Chronograph uno de los nuevos productos de Baume Messier en este salón internacional de la relojería del 2016 una novedad, estamos hablando de un precio de salida al público a día de hoy de unos 4.800 euros un relojazo que os vamos a explicar todo lo que tiene lo primero a decir que por supuesto pertenece al grupo Richmond que es un cronógrafo, un movimiento completamente suizo y de 43 milímetros de diámetro aquí podéis ver que lleva el calendario también el semanario también el mes por supuesto estáis viendo la fase lunar vamos a darle cuerda para que veáis como funciona el cronógrafo ahí veis como funciona, es un reloj precioso un reloj perfecto para regalar por ejemplo como pedida como reloj para un momento único de nuestras vidas es el reloj de compromiso de pedida un reloj muy bonito, calidad-precio espectacular y queda muy muy bien en la muñeca ahora veremos como pero primero voy a pararlo y lo pondré el cronógrafo a cero además es un reloj que viene con esta correa de cocodrilo negra preciosa un reloj muy bonito ahí tenemos el pulsador para cambiar el calendario y bueno, esta parte de atrás viene con un doble cierre de seguridad espectacular cuidado hasta el más mínimo detalle ahí podéis ver como se ve el movimiento de bain-messier numerado el clifton un relojazo y bueno, como decía me lo voy a probar y así es como queda en la muñeca un reloj muy muy bonito para tenerlo en colección un reloj que nos podemos aponer ahora cuando somos jóvenes y también cuando seamos más mayores un reloj para toda la vida y que pase de generación en generación y bueno amigos si tenéis cualquier pregunta sobre este reloj por favor dejadnos vuestros comentarios también podéis acudir a cualquiera de las boutiques Nichols de Madrid que nuestros asesores expertos estarán encantados de ayudaros y por supuesto podéis entrar en www.nichols.es y que ahí podréis encontrar todos los relojes Beaumessier y más de 2.000 relojes de otras marcas si os ha gustado este vídeo y este reloj por favor darle a like compartirlo y suscribiros a nuestro canal hasta el próximo vídeo amigos